Me siento muy honrado nuevamente de participar con ustedes. Entonces, le pedí esta plataforma a Juan Pablo para poder hablar de un tema que tiene más que ver con una tecnología que no conozco. Y ese tipo de desafíos es lo que uno teme porque no sabe cómo hablar de esto. Sin embargo, como veremos, a medida que uno va entendiéndola, ese miedo inicial se convierte en su mejor aliado para poder implementarlo en la práctica diaria de cada uno. Creo que este va a ser el… si no hoy se van con alguna información de esto, podría ser motivo de muchas pláticas. Una de las áreas que les interesa mucho la universidad, en particular a la Facultad de Medicina, en el entrenamiento de sus residentes y sus estudiantes, son las tecnologías emergentes. Este es una… pues si no es la… una de las principales, pues es la más importante. Y creo que en cada una de sus especialidades ustedes van a venir a ver ese impacto de alguna manera u otra. En el 2019 regresé del RSNA hace unos cuatro años, impactado por la cantidad de pósteres, de research papers que estaban siendo publicados, y más que todo la cantidad de desarrolladores de esta tecnología en la plataforma de radiología más grande del mundo, que es el RSNA. Y se lo vine a trasladar aquí a mis residentes y a los que se graduaban de medicina eterna ese año, y les dije, el mundo está cambiando. No me imaginé que iba a ser a pasos agigantados. Entonces, a mis colegas radiólogos, les invito a abrir esta o a inscribirse a estos dos cursos, tanto de la Escuela Europea de Radiología como la RSNA, y donde pueden de verdad adentrarse en ese mundo de una manera más formal. Entonces, vamos averiguando una de las definiciones que me gustó, y una para separarla de la inteligencia humana como la inteligencia artificial, fue la que describió la inteligencia humana como la habilidad de aprender, realizar técnicas adecuadas para resolver problemas y cumplir metas, apropiadas en el contexto de un mundo incierto donde la única constante es el cambio. En cambio, John McCarthy, que era patemático de la Universidad de Stanford en los 50s, fue el desarrollador del sistema, el del lenguaje LISP, que se utilizó como primer lenguaje en inteligencia artificial, lo definió en 1955 como la ciencia e ingeniería para fabricar máquinas inteligentes, así, puntual. Por lo que es un conjunto de métodos que permite a las máquinas resolver problemas que normalmente requiere de inteligencia humana, es la definición que casi todos conocemos. Bueno, como les dije, la palabra inteligencia artificial no es nueva, ya está plasmada en películas, inclusive esta que es de Steven Spielberg del 2001, y la gráfica de al lado solo nos… y por supuesto mucho ha cambiado desde esa película a lo que estamos ahora, y que se plasma en la gráfica derecha, donde pueden haber esa intersección, desde los esfuerzos tempranos de la misma, a donde estamos ahorita, y a donde eventualmente vamos a parar, rebasando la inteligencia artificial por mucho, y abriendo esa brecha, la cual va a ser imparable. Pero su desarrollo en los últimos 10 años conlleva la intersección con medicina, y particularmente en radiología, donde encuentro un campo fuerte y natural para crecer. Acuérdense que todos los radiólogos somos nerdos, estamos al mismo pie que los ingenieros en sistemas. La cantidad de estudios publicados crece logarítmicamente, que pueden ver en esta gráfica al pie, donde en 1900… esta es una gráfica elaborada por PubMed, simplemente lo que es inteligencia artificial y radiología, que data desde 1969, que era un reporte al año. Cuando yo entré a medicina, apenas empezaba a sobresalir, pero en los últimos dos años ya son más de 2.000 research papers que se publican en varias entidades, y probablemente me quedo corto. La verdad es que nunca en el ámbito médico y científico académico se ha visto un crecimiento como tal. Regresando a la medicina, no solo radiología le impactaba, uno de los también impactados más temprano fue dermatología, ya que, como van a ver, a medida que empezaron a tomar todas las imágenes de las lesiones térmicas de alta resolución y subidas, a través de un banco de datos y procesadas, a través de una red neural, los diagnósticos de este tipo de sistemas es comparable o mejor a los expertos de cáncer de piel. Entonces, ellos también se tienen que adaptar. Un poquito de historia. Bueno, desde el señor de la izquierda, René de Certe, desde que el padre de la filosofía moderna dijera estas palabras en cuanto a la existencia de cada uno y que la deducción era la que mandaba, y entonces eso es lo que nos hacía nosotros, un ser inteligente. A un Ramón y Cajal que describió las neuronas y su composición y que la describió como un sistema reticular no continuo, sino que contiguo, o sea que no había necesidad que las neuronas estuvieran conectadas directamente entre sí, sino que a través de una red, y a eso se le dio el premio Nobel en aquel entonces, 1906. Pero en sí, hubieron varios colaboradores en todo esto que tuvieron mucho interés, pero el que vino de verdad a desarrollarlo como tal, diciendo que las máquinas pueden pensar a través del test de Turing, fue este señor, Alan Turing, ustedes, no sé si era uno de ellos, si ustedes que están acá han visto la película The Imitation Game, que es basada en su historia, él en la Segunda Guerra Mundial pudo hackear el sistema enigma de los nazis, y por lo tanto eso tuvo un impacto directo en la reducción del tiempo de la guerra, y de ahí él desarrolló este sistema. Entonces, a él se le puede llamar el padre de la inteligencia artificial en los 40s, 50s, es más, el premio que se otorga por parte del RSNA a los investigadores jóvenes de inteligencia artificial es el premio Turing. Y diez años más tarde, pues, John McCarthy y su grupo en Dartmouth, estos dos son los principales, que es McCarthy, y a su derecha Marvin Minsky, fueron los primeros en juntarse y hacer la primera conferencia de inteligencia artificial, y de ahí pues empezaron a desarrollar programas y lenguajes, siendo el primero este, como les comenté, el sistema LISP. De ahí hubieron otros jugadores importantes, científicos importantes participando, que por supuesto estaban totalmente, no sabían, estaban en una rama pura de la medicina, de la ciencia de computación, nunca se imaginaron alguna interacción con medicina, pero Rosenblatt creyó el Perceptron, que era la neurona electrónica o computacional más parecida a la humana, y a través del Perceptron y sus redes neurales, así fue evolucionando. En el año 2000 a 2010, pues, hubo muy poco avance en esta, hasta ya se habían aburrido de las redes neurales y su capacidad de inteligencia artificial, lo veían una realidad más a lo lejos, sin embargo, todo eso cambió a partir del 2011, y los que ustedes saben, algunos de los que participan aquí conmigo, de los estudiantes, pues se han sometido en el Jeopardy, y es un juego que nosotros hacemos al final de la rotación, en radiología, donde se divide al grupo de estudiantes en dos, y compiten, lo que se trata ahí es de aprender, sin embargo, esa es la manera como que esto ha crecido. En el 2011, pues el sistema de Watson, creado por IBM, que fue nombrado a través del creador de IBM, era un sistema computarizado que solo se dedicaba a responder preguntas, era un sistema de lenguaje natural, y aplicó a estas, se le aplicó a esto, pues, machine learning, que vamos a ver qué es, y en el campo de la respuesta a preguntas, en un dominio abierto, ahí pueden ver la diferencia, que hay 77 mil dólares versus 24, 21 mil, y llegó a un millón de dólares el Watson. Pero, al siguiente año, esto fue lo que cambió todo, el avance se dio 2012, a través de una competencia de ImageNet, que era un banco de datos, en el cual se invitaba a varios, esto era en Stanford, y se invitaba a varias universidades, a participar en el procesamiento de estas imágenes, para ver qué tan rápido se podía hacer, y les daban, el banco de datos era más de 10 mil imágenes, y tenían que procesarlas y sacar deducciones, en este caso binarias, era o no es. Y estos señores, ahí los ven, fueron los que ganaron esa competencia, el más conocido de ellos, es el que está a la derecha, que se llama Jeff Hinton, pero el que lo ven ahí todo retraído, allá atrás, es Alex Krzyzewski, que fue el que creó la arquitectura AlexNet, que fue la primera arquitectura de neural profunda, de deep learning compleja, que fue la que, hizo que todo esto cambiara. Para ir a, viendo la parte técnica, o tecnológica de AI, lo que ustedes van a estar escuchando, son varios, van a estar escuchando, machine learning, y deep learning. Machine learning, deep learning es parte de machine learning, que es todo parte del, del, cómo se engloba ahí, la inteligencia artificial, sin embargo, digamos, machine learning, lo pone, son tasks, que le da uno al sistema, y, y lo, y lo, hace uno y otra vez, para que siga aprendiendo, en cambio, en deep learning, no necesita, no necesita, que estén los, esos tasks, correctamente, anotados, sino que ya, la propia máquina, puede aprender, de unlabeled, items, y sacar sus propias, con, con, conjeturas, ya, lo recibe, por parte del input, y, saca un producto, y el producto, es ahí donde, es, el deep learning, vino a ser la gran diferencia, porque antes, el producto era alinear, entraba, y salía directamente, a través de algunos cambios, ahora el producto, a través de lo que hizo Jeff Hinton, que era de propagación, hacia atrás, podía, entrar, todo el data, raw data, podía entrar, regresar, adelantar, y regresar, y si no le gusta, hasta que lo procesaran, y llegaran a, a tener, la predicción, a lo más cercano, a la verdad, todo esto, no hubiera sido posible, también, como les digo, esto, es donde, convergen, tecnologías, si no hubieran existido, los GPUs, que son, los graphic processing units, antes, solo estaban los CPUs, que eran, computational processing units, que es lo que nosotros, teníamos en, todas las computadoras, cuando, empezaron a surgir, estos chips, en el, en el año 2010, en adelante, más que todo, promovido, por el gaming industry, o sea, todos los patopos, jugando, Xbox, y, esas, esas, eran las aplicaciones, porque sus procesamientos, eran múltiples, simultáneamente, y, Nvidia surgió, pero, pero, como ve, y también surgió, para blockchain, que es la, los encargados, de, realizar, el, el famoso, bitcoin, y sus derivativos, pero, en los últimos, tres años, y miren, en particularmente, este año, como, Nvidia, su stock, ha, ha evolucionado, el, stock, el S&P, que es el, el que mide, más o menos, el crecimiento, del stock market, a través del año, solo, pues, creció, 11.48%, y, Nvidia, creció, 198%, esto es, a noviembre, 2023, y, no, no va, no va a parar, entonces, en el ámbulo, de lo que ya saben, que son los, convolutional, pues, lo que es el, convolutional network, y, otros más, que hacemos los radiólogos, ahí metidos, pues, hay algunas cosas, que nos parecemos, a todo esto, esto es lo que hacen, los radiólogos, encuentran patrones, y formulan diagnósticos, algunos buenos, algunos malos, y, ¿qué hace AI? Encuentra patrones, y genera predicciones, por eso es que, radiología, parado siendo, un campo fértil, para AI, nosotros, vemos a través, de los ojos, procesamos, a través de, de, la retina, y, y el resto, del, del, del sistema, que ya fue descrito, por, por Santiago, Ramón y Cajal, y podemos, deducir al final, que lo que vimos, es un gato, nos vamos, al sistema neural, al sistema artificial, donde aquí le damos, millones de imágenes, a través de, múltiples procesamientos, que se llaman, convolucionales, y lo de estos, que se llaman, los hidden layers, que esto es lo que lo hace, un sistema complejo, un sistema de deep learning, se puede realizar, múltiples, múltiples, cálculos, cálculos, y llegar, a conclusiones, o mejor dicho, predicciones, tales como, infarto, hemorragia y tumor, que es lo que se está utilizando, a manera de complementar, cómo se forma, AI, porque cada uno, de esos componentes, son muy importantes, que por sí mismos, no hacen ningún sentido, ahorita ya se están, integrando a todos los sistemas, es, uno, no hay ningún, sistema neural, que no dependa, del TAR, o sea, aquí, yo les tomo a todos, una tomografía cerebral, y es su data, pero yo lo meto, a mi base de datos, y eso lo alimento, le doy, al sistema neural, que por cierto, hay open source, ustedes lo pueden ver, en Gitbug, y otros sistemas, que están, que están abiertos, ustedes ingresan, su data ahí, quieren decirle, qué quieren investigar, y les da así, los resultados, entonces, pero el data, es importante, más hay que sea, buena calidad, eso es lo que va a impactar, el, el, el siguiente, es el procesamiento, del lenguaje natural, y en el pi, que es como, el lenguaje humano, se comunica con las computadoras, de eso, pueden deducir, pues lo usamos todo el día, en Siri, Alexa, Google Translate, por ejemplo, robótica, eso es el, el gran siguiente paso, automation, y robótica, robótica, pues son, todos aquellos, máquinas que son capaces, de hacer algún movimiento físico, y automation, pues, vemos en Tesla, pues los self-driving cars, que quieren realizar, muy importante, la visión computarizada, porque esa, hay que, es la retina, las imágenes, las que se trasladan, desde ahí, lo que nosotros vemos, y por último, la realidad aumentada, que aunque no es una forma, no es una, no es directamente relacionada, a IA, o es dependiente, o es dependiente de IA, como agarraron el banco de datos, como les digo, esta era una lista inicial, de hace mucho tiempo, estos eran los tasks, lo que se les daba, había uno, ImageNet, tenía 1.4 millones, de imágenes, en el 2012, 2010, empezaron ellos, 2012, fue cuando la pudieron, procesar de una manera, mucho más rápida, YouTube, por ejemplo, también es una base de datos, que hacen, y como lo hacen, el search de esos, es a través de sus URLs, y así van, porque lo que hace la máquina, el sistema neural, es segmentar, y clasificar, y generar una predicción, ya, esa clasificación, es la más importante, es la que nosotros le decimos, que hacerlo, por parte de Machine Learning, que es lo que queremos, pero ya el Deep Learning, nosotros le podemos meter, basura, lo que sea, y él mismo lo va a desagradar, y aprendiendo de eso mismo, esto sirve, esto no sirve, es muy interesante, entonces, ¿qué pasa? Digamos, aquí los radiólogos, en entrenamiento, pueden decir, bueno, este es el riñón derecho, claro, lo vemos, lo estudiamos, lo evaluamos, continuamente, pero la máquina, no tiene manera de saber, primero, qué es un riñón, y de qué lado, menos, a menos que se le dé la información, y se va dando la información, a través de números, que es como entienden las computadoras, y a través de ponerle, varias veces, esa imagen, y procesar esos números, llegan a ciertos outputs, y a un nivel de predictibilidad, entre máxima probabilidad y mínima probabilidad, y así pueden llegar, descartan lo que no les sirve, y llegan a definir, qué sí es el riñón derecho, eso es lo que hace un sistema, una red neural. bueno, bueno, pues vino este señor, y aquí es donde, donde vino a causar gran revuelo, y puso en duda, a muchos, en continuar, en el área de radiología, porque este es el creador, de este sistema neural, con el PAC Propagation, y que, bueno, este señorita, tiene patentes ahí en Google, y el Alex Christensen, jefe también de Google, en fin, todos estos se fueron a trabajar, para estas grandes firmas, entonces, pero, cuando vino su primer roce, con radiología, era en el 2016, donde dijo, que si usted, trabaja como, como radiólogo, es como, el Wiley Coyote, en las, en las caricaturas, usted ya está, en el borde, del abismo, y todavía no ha visto para abajo, la gente debe de estar, parando de, de entrenar radiólogos, en este momento, es obvio, que en cinco años, Deep Learning, va a ser la mayor, va a ser la mayor, va a ser lo mejor, que todos los radiólogos, bueno, entonces, yo creo que todos, los que estábamos, trabajando, y los que iban a estudiar, radiología, de aquí se acabó todo, si uno cree en predicciones, noviembre 24, 2016, y pasó todo lo contrario, en vista de este, de este tipo de amenaza, hacia la especialidad, la manera de reaccionar, es tratar de entenderla, es estudiarla, es, y lo que hicieron correctamente, hicieron una sección, en el RSNA, de inteligencia artificial, e hicieron un, no solo la sección como tal, abrieron las arcas de RSNA, para poder investigar, y crearon su, su propio journal, entonces, esto es una de las, cosas más importantes, donde ahí, la primera publicación, fue el primero de enero, del 2019, esto, vino a, ahí, pues ahí como pueden ver, ¿será que inteligencia artificial va a, a, a reemplazar a los radiólogos? Bueno, eso es interesante, entonces, ¿qué hicieron los radiólogos? Empezaron a, juntarse con los, los ingenieros, en computación, o los que habían desarrollado estos programas, con los de industria, de imágenes, y, ahora, en los últimos, par de años, con, agentes financieros, ahí pueden reconocer algunos nombres, como Microsoft, por ejemplo, Nvidia, estos están ahorita, de sponsors del, del, del RSNA, enseñando sus productos, en el showcase de RSNA, Radiology Partners, que es una de las, empresas más grandes, de radio, que, que alberga, a los radiólogos, en Estados Unidos, se unió, a Amazon, y ahí, a través de ellos, se están, generando, partnerships, para poder, aplicar, AI, en todas sus lecturas, pero, ¿qué factores, entonces, son los que favorecen, el surgimiento, de inteligencia artificial, en la especialidad? pues, varios, uno, es el aumento, de la carga de trabajo, en esa gráfica, que está algo pequeña, ya lo sé, pero lo que quiero, lo que se enfatiza, es que el crecimiento, anual, de imagenología, es de aproximadamente, 5.5%, y algunos, calculan, hasta el 15%, debemos de recordar, solo se están, entrenando, 2.5% de radiólogos, al año, y la población, arriba de 65 años, en los Estados Unidos, crece, a razón, de 15, a 20%, esos son los que, más, van a utilizar, los servicios, de imagenología, en los próximos, años, en la próxima década, toda la sobrecarga, de trabajo, la escasez, de especialistas, esta es una, una estadística, sacada, del American, College of, Medical Schools, que, el American, College de, de, Medical de Estados Unidos, donde ellos esperan, que para el 2034, haya una escasez, de aproximadamente, 48 mil, médicos, de atención primaria, y en, y especialistas, hasta, 30, 15 mil, 800, a 30 mil, es muy vago, porque, todo depende, cuántos se van a retirar, y, que incluye, a los de medicina, y por supuesto, radiología, radiología, por sí solo, allá, el COVID-19, hizo que muchos, se retiraran tempranamente, y esto, otra causa, muy importante, el, uno de cada dos radiólogos, está, burnout, por el trabajo, y eso, tiene implicaciones, a nivel de salud mental, y de, eficiencias, que ha redundado, en que, estos radiólogos, salgan, emerjan, del lugar de trabajo, a, digamos, temprana edad, el, 55 por ciento, de los radiólogos, ahorita, en Estados Unidos, tienen más de 55 años, el 85 por ciento, arriba de 45 años, entonces, y no se están reemplazando, rápidamente, por, el, no ha crecido, los GME, los, los, los centros de, de educación, entonces, por ejemplo, yo tengo, a mí, mi inteligencia artificial, siempre, decían que, cuando yo era estudiante, o era residente, yo era la inteligencia artificial, del Atening, porque, el Atening veía, en un, tobillo, veía tres puntos, donde sabía que iba a encontrar, el 90 por ciento, de las, lesiones, pero siempre estaba ahí, el residente, y qué piensa de esto, doctor, y mire, yo veo esto también, doctor, así, tiene razón, o lo descartaba, así que, el residente, era nuestro, nuestro AI, pero, ella, inteligencia artificial, toma varios puntos, satura la imagen, la pixelea, completamente, extrae de toda la información, y le dice, mire doctor, pero mire ahí, mire ahí, mire ahí, entonces, ya uno, ya se queda, ya lo pone en duda, y entonces, uno lo puede aceptar, o descartar, entonces, aquí les voy a enseñar, un, uno de los, programas, de inteligencia artificial, lo voy a hacer, de una manera breve, porque después vamos, en el siguiente slide, vamos a entrar, a verlo directamente, a través de una colaboración, y esto solo es una introducción, para ver esa colaboración, esto es lo que hace. In this case, our study is sent, to the Lunet Insight, Chest X-Ray 3 algorithm, since Frank was in the ICU, and the study was ordered, as a stat exam, which is reflected, in the radiologist work list, and Siemens Healthineers, Medicalis workflow orchestrator, Both the image, and the report, have been pulled up, for dictation. The Lunet Chest X-Ray algorithm, analyzes the images, and can detect, atelectasis, calcification, cardiomegaly, consolidation, fibrosis, mediastinal widening, nodules, pleural effusion, pneumoperitoneum, and pneumothorax. Using heat maps, and outlines, the Lunet AI algorithm, highlights suspicious areas, in the chest radiograph, by creating a new, DICOM GSPS. Note the confidence score, given for each, of these categories. The radiologist, is then able to view, the original chest radiograph, directly in the, Siemens single carbon viewer, but also in the, fovea extreme AI cockpit viewer. This AI cockpit, is launched into view, and there, the radiologist, can modify, accept, and reject, the process results. The Lunet Insight, CXR3, functions as a companion, to the radiologist's, primary interpretation. Therefore, for this AI solution, the expected workflow, is that the radiologist, interprets the radiograph first, and then uses, the Lunet AI results, to confirm, and perhaps, augment the interpretation, and verify, that the AI, did not find, any additional, suspicious concerns. Let's take a look, at the results, of the Lunet algorithm, for this chest radiograph. Note that the Insight product, identified a, lung nodule, with a 63% level of confidence, from the AI algorithm. Results are sent back, to the aid orchestrator, which sends them, to the Siemens single carbon packs. The radiologist, completes their report, per routine, in Nuance PowerScribe. The chest x-ray report, is quickly created, from the template, selected in this case, using the modality, and body part. AI will drive, the creation, of an impression summary, using recommendations, for our patients follow up. Now, before we get carried away, with poor Frank's health troubles, we have to talk, about follow up recommendations. I'm going to leave it there, but what happens, after this, the system, generates a report, or natural language processing, a report, where you can agree, with what the computer, or not. And after this, you put it, to your other base, of data, to be able, to be able to tell you what type of study will be solicited. In the case, for example, of this case, it is a tomography, either of high or low resolution. The algorithm, in this case, suggests a low resolution, not a low resolution, but a low resolution, in view of the confidence, that is a confidence, of the suspect. So, for all this, what we also help, AI, is to develop flujograms. How does it work? In a department, of radiology, like the that we are used to, well, it is not important, but in places, where you have to process hundreds of studies, diaries, this comes to be critical. So, they have managed to do the following through what they call orchestrators, which are the ones that distribute the images through the whole system and assign to the radiologists, depending on if they are available or not, depending on their speciality, depending on the type of work. So, from the perspective of a radiologist, in each scenario, we go through several tasks aided by AI and supported by evidence-based care and diagnostic radiology. These tasks span the radiology workflow from preacquisition to post-processing to reporting. Such tasks include faster protocoling and image enhancement at the preacquisition stage, the use of an AI orchestrator to integrate all tools available to the user, prioritization of work lists, as well as overlays on images for segmentation or completing measurements. Let's take a look at these scenarios. Prior to image acquisition, AI facilitates protocoling, making it faster and more consistent. Protocoled studies are used to inform workload forecasts and schedule radiologists based on metrics such as optimal turnaround time, equivalent work distribution, and case complexity. At image acquisition, AI aids the reconstruction of MR images, an area of intense research. Algorithms aid in enhancing MR acquisition, image resolution, reducing scan times, and accommodating decreased magnet strength. An essential component for successful AI implementation is the AI orchestrator or traffic cop. The orchestrator streamlines integration of AI tools, making sure the correct imaging exam is presented to the right AI model. The AI orchestrator returns the results to the correct system. Another way AI can enhance radiology workflow is automating the prioritization of reading worklists. Interpretation worklist managers consolidate input from variables including workload and radiologist availability to allow timely review of results for urgent findings. Finally, the AI results are presented to the radiologist to review, edit, accept, or reject. AI results can include overlays such as segmentations or measurements on an image. AI results such as an aspect spore or PIRADS assessment category can also be sent directly to the report. The patient scenarios in this demonstration were designed to showcase actions for both acute and non-emergent findings. These cases demonstrate how using AI can improve efficiency of evidence-based care throughout the radiology workflow. You are about to participate in one of three scenarios. Esto, cuando habla de algoritmos es que cada AI, cada, hay varios que están entrenados para, uno solo para ver radiografías de tórax y ver nóbulos o neumotórax. Otro está entrenado para ver hemorragia cerebral en tomografía. Otro está entrenado para ver neumoperitoneo y absorción intestinal. Y todo eso lo van integrando. Entonces, este orquestrador que ven ahí es el que dirige las imágenes a donde deben de ser, por ejemplo, un politraumatizado, que se le hace un scan de cabeza a pies. Todo esto entra a diferentes algoritmos o diferentes modelos que ya tienen esa base de datos pulida y pueden sacar estas predicciones y darle a uno los politraumas, nos saca las fracturas, los neumotórax, los hemotórax, en fin, eso es de una manera eficiente y inmediata y nos llama la atención, nos lleva a la imagen donde ellos están diciendo acá está el problema. Aquí me quiero detener para presentarles al doctor Mario Ruiz que nos va a estar acompañando desde San Antonio, Texas. Mario es egresado de la Universidad Francisco Marroquín de su primera promoción, es radiólogo diagnóstico certificado por el Colegio Americano de Radiología, igual con una subespecialidad en radiología pediátrica y un experto en teleradiología y utiliza este tipo de tecnología cada día en su práctica donde él puede mover más de ciento ciento cincuenta estudios diarios en cuatro estaciones de trabajo sin ningún problema. Entonces, le damos la cordialmente bienvenida a Mario. Gracias por acompañarnos aquí. Estamos con la audiencia queriendo ver cómo tú utilizas el sistema de PAX y inteligencia artificial en tu práctica diaria y cómo eso ha facilitado, ha podido facilitar tu throughput y workload en tu práctica en particular, Mario. Muchas gracias. Buenos días a todos. Le agradezco mucho al doctor Kusterman la invitación para participar para demostrarles unos cuantos ejemplos de lo que yo hago por acá y cómo esta tecnología ha ido avanzando poco a poco. Tiene ya, como Kusterman ya les explico, esto tiene años de estar funcionando y va a seguir avanzando en el sentido de que la tecnología sigue aprendiendo, pero siempre va a necesitar del humano para proveerle la retroalimentación y afinar los modelos conforme vayan hacia adelante. Solo como un colorario a la plática del doctor Kusterman y les decía a él que nosotros nos concentramos más que nada en morrañas cerebrales, emboles pulmonares, fracturas y neumoperitoneos y existen varios factores éticos que deben considerarse cuando uno instala estas tecnologías pero eso está más allá del propósito de esta presentación. La inteligencia artificial facilita el diagnóstico la eficiencia y el tiempo de respuesta para el tratamiento del paciente y un estudio reciente por el doctor Rothenberg de Birmingham, Alabama básicamente comparó a la presencia del radiólogo y la ausencia del radiólogo dentro del estudio de embolia pulmonar y realmente la certeza del diagnóstico para el radiólogo no mejoró usando inteligencia artificial y comparada con la detección de embolia pulmonar pero sí mejoró modestamente el tiempo de respuesta o el tiempo en que el paciente va a ser tratado de acuerdo a su necesidad de anticoagulación. Este es un ejemplo de fractura cervical que se usa dentro de esta lesión y obviamente el paciente ha tenido una fijación anterior cervical múltiples cambios degenerativos de la columna cervical y esta es la imagen que presenta la inteligencia artificial o la imagen clave y donde uno tiene que consultarse en donde está la fractura la fractura es bastante sutil en el arco de c1 y si la logran ver realmente me está indicando que hay una fractura de este lado acá una vez eso pasa la siguiente la siguiente imagen es la caracterización en tres planos de lo que es la fractura de la fractura en la lado lateral izquierdo del arco posterior de c1 la irregularidad en la proyección coronal y de nuevo demuestra la irregularidad en la proyección sagital además de los cambios generativos ahora voy a demostrarles en lo que hace cuando presenta hemorragia cerebral a grandes rasgos esto no es nada muy difícil de ver en una tomografía cuando uno se trata de hemorragia cerebral pero voy a regresar a lo que realmente en casos vivos que yo tengo acá el siguiente caso es un caso de emergencia donde el paciente vive con cambios respiratorios y elevación del tímero D y esta es la primera imagen que me presenta la inteligencia artificial obviamente está presentando aquí ya puedo yo empezar basado en los efectos de las arterias pulmonares a los lóbulos inferiores empezar a ver todos los efectos que tiene el paciente que lo extenso que es la embolia pulmonar muy probablemente asociado ya jugando con un poquito de necesidad ese paciente empieza a tener problemas de un infarto pulmonar posterior pasando derecho al igual que la fragmentación del cuadro hacia el lóbulo inferior izquierdo que es bastante excesivo logran ver la proyección coronal sin problema sí entonces de nuevo ven aquí los efectos en las arterias pulmonares y básicamente la imagen original que me tiró en esta en esta proyección esta fuera de la imagen original de la inteligencia artificial donde me tira y aquí pueden ver ustedes todos los efectos de las arterias pulmonares de los dos lados ahora ¿qué pasa? cuando yo termino de leer el caso desde el principio como radiólogo yo creo que uno tiene que usar la tecnología perdón usar la tecnología para su su ventaja no realmente como la única manera del diagnóstico o de realmente convertirse en algo que uno solo confía en la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial al final del día fue creada por nosotros mismos para nuestra ayuda no para que nos no para que reemplace realmente el ojo del radiólogo y entonces está evaluando en este caso dos componentes uno la embolia pulmonar y la otra fracturas de perdón de costillas en fracturas de costillas de ahí dicen no no hay hallazgos en la inteligencia artificial y hay hallazgos sospechosos o sea no le está diciendo a uno que hay un diagnóstico final sino le dice por favor ponga atención acá y esto lo va a llevar a uno el diagnóstico inmediatamente después uno tiene la capacidad de darle retroalimentación a la a la aplicación es un verdaderamente positivo falso positivo o uno quiere complementar a la a la a la computadora pero realmente no es necesario y el ese es ese es el parte de lo que realmente hace que mejoremos nuestro diagnóstico y el tiempo de respuesta bueno entonces lo interesante es que le pone está de acuerdo él con el diagnóstico del software software viene lo alerta le da el pantallazo a veces al teléfono a veces a la pantalla propia y dice PE embolism de una vez PE y es el primer estudio en todo en toda la en toda su 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 lista de trabajo que a él lo manda por por ser una emergencia lo manda le dice esta es la imagen que yo veo él termina de ver el estudio son true findings le da la retroalimentación a la computadora y de una vez le saca el template de reporte el template de reporte lo 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 termina inmediatamente notificando al doctor moralejo por ejemplo entonces el paciente no no acaba ni de regresar del tomografo a la emergencia ya tenía diagnóstico ya tenía estaba notificado probablemente en ese momento llegue a estar anticoagulado si no hubiera ninguna contraindicación pero ese es uno es de los de entonces prioritiza es increíble como prioritiza un nóbulo pulmonar también lo deja como número 4 pero va a la embolia pulmonar o la hemorragia intracranial o a un neumotórax va a esos signos de emergencia a esas situaciones de emergencia reales donde la notificación es inmediata donde hemos visto que a veces nosotros mismos hemos tenido un poquito de delay en notificar a los a los a los tratantes como radiólogos entonces este sistema nos hace ser más eficientes de los siguientes casos que que Mario va a mostrar es otra cosa que hace esto es que encuentra hallazgos incidentales que no son tal vez enfocados en el problema del paciente en ese momento pero pueden ser de mucha importancia desde cosas como fracturas remotas antiguas que simplemente le llama una tomografía de tórax que hay que describirle y uno puede descartar como algo que no es en este momento clínicamente relevante en el paciente como para otras situaciones como el hemorragio intratacañal que ahorita vamos a ver me alerta en este caso me alerta la presencia de una hemorragia intratacañal y obviamente el problema aquí es no es no es tanto diagnóstico cuanto la sutileza del asunto si logran ver la densidad cerebral desde el lado izquierdo el paciente está un poquito elevada no hay realmente una desviación de la línea media en este lugar particularmente y no estoy haciendo nada más por cuestiones educativas no realmente diagnósticas y me alerta de que hay una hemorragia intracarniana inmediatamente y esto acá corresponde a un hematoma estructural que corromora los hallazgos que habíamos visto o había visto durante el proceso de revisión de imágenes voy a quitar esto de acá un segundo donde logran ver la desviación de la línea media la compresión del hemisferio izquierdo y la compresión sobre el ventrículo lateral izquierdo por este gran hematoma subdural de nuevo esto no fue algo sutil sino simplemente la confirmación de cómo está programado esto para empezar a ver cambios de hemorragia siempre sigue cuando cuando si a uno le presentan esta imagen coronal o le presentan una imagen acá obviamente uno tuvo que haber visto la hemorragia pero la máquina es capaz realmente de muchas veces hacerlo de una manera donde inclusive puede tener problemas de diagnóstico o sobre diagnóstico en esta cuestión y les demuestro cómo esta cuestión pasa con un sobre diagnóstico en el asunto como dijo el doctor ese no es un hallazgo sutil pero un hallazgo importante que le hace el sistema lo prioritiza hasta arriba para poder dirigir a ese paciente al consultante necesario para que en este caso pues vieron ese sutural es un es un es una lesión quirúrgicamente emergente y tiene que ser abordada a la brevedad posible repito esto es en sistemas que están completamente colapsados por la cantidad de pacientes que tienen le hace pues un probable San Juan de Dios un hospital Roosevelt nosotros tenemos un tiempo más más holgado entre pacientes los residentes de medicina interna acuden a ver las tomografías inmediatamente a la hora de rehacerse estudios importantes van a resonancias y andan listos con el celular tomándole un whatsapp a las imágenes para mandárselo a los atendings a los tratantes para ni nos han dejado ver las imágenes y ya las están mandando o sea que ellos ya tienen su inteligencia artificial ahí bien puesta sin un poquito más barata pero y hace por lo tanto nuestros tiempos el delay of care es a veces no es significante porque la mayoría de veces ya tenemos el resultado ahí mismo donde puede pasar el retraso en el diagnóstico es cuando se nos va una imagen es ahí donde esta segunda vista pues nos hace muy mucho más precisos en el diagnóstico más certeza y evitamos nosotros los falsos negativos de hallazgos que son clínicamente relevantes por lo que es importante utilizar estas tecnologías a medida que se nos propongan y se nos presupuesten en nuestros departamentos tenemos un último caso ¿va Mario? sí este es el caso completo acá donde la inteligencia artificial le tira la imagen del lado izquierdo hasta arriba hacia esta imagen original como inteligencia artificial que obviamente es otro caso nada más de una embolia pulmonar severa del lado derecho y en lo que corresponde a esto el tratamiento el paciente debe agilizarse lo más rápido posible entonces siguiendo con el con la metodología bueno qué estamos haciendo usualmente en nuestro en nuestro ambiente en nuestro hospital pues no tenemos esta tecnología aplicada en situaciones emergentes el sistema que se adquirió de resonancia magnética y próximamente el de tomografía del hospital esperanza va a poder permitir que la inteligencia artificial el database que ya tiene reconstruir las imágenes para hacer las imágenes diagnósticas menos ruidosas y con menos tiempo del que se utiliza por ejemplo en una resonancia que puede durar 30 o 40 minutos que puede durar entre 12 a 18 minutos y esto lo hace a través de la aplicación siguen llamando inteligencia artificial pero es una base de datos a través de un deep learning algoritmo que ya trae el equipo y que permite reducir artefactos mejorar la percepción del signal to noise reduce dosis en los pacientes con tomografía y deja que los descansen sean más rápidos estos por ejemplo son reconstrucciones de L que lo que ven del lado izquierdo por ejemplo son del lado izquierdo son unas T1 con medio contraste con unas pequeñas lesiones subcorticales en el lóbulo frutales que son metástasis la primera imagen la ve muy borrosa esa es la imagen de la adquisición original la imagen de la derecha ya es una imagen con reconstrucción a través de deep learning que lo hace más conspicua del lado derecho ven otra imagen en la cual se utilizó un gadolinio la única diferencia es que aunque las imágenes se miran tanto las contrastadas se miran igualmente bien realzadas lo que vemos es que se utilizó un 90% de la dosis de gadolinio menor que en la imagen que hubiera por otro lado hubiera sido con los 7 a 10 cc de gadolinio entonces nos deja utilizar menos medio contraste por paciente que significa podemos usar un frasco probablemente en 10 pacientes y hay ahorro a través del sistema extrayendo la misma información esto ya son imágenes de nuestro hospital donde pueden ver en la columna en la fila de arriba las imágenes tanto en difusión FLER y T2 y en la fila de abajo la que se le aplicó el deep learning reconstruction para suavizarlas y los que tienen ya un poquito más agudo la vista en el sentido de evaluación de imágenes diagnósticas vemos como son superiores las imágenes de abajo si yo quisiera las mismas imágenes de la fila de abajo en la fila de arriba me tendría que tardar aproximadamente un 120% de tiempo más abajo estamos hablando de la difusión se hace en 27 segundos la FLER se puede hacer en un minuto y medio versus tres minutos entonces si hay ahorro de tiempo y confort para el paciente con la misma información diagnóstica esta es una rodilla sin y con en esta rodilla que tiene la secuencia STIR la vemos toda granular de menor resolución y nos y del lado derecho ya aplicada el Deep Learning Reconstruction que nos hace más conspicuo los hallazgos en el en el cruzado anterior esta es una imagen reciente de una paciente que evaluamos la semana pasada en la que se puede ver el el en el mismo resonador una imagen T2 toda granular toda ruidosa y del lado derecho ya es una imagen posprocesada con reconstrucción de L en el cual podemos apreciar por ejemplo el cordón modular que no está afectado que en el lado izquierdo llamaba la atención por cierto esta paciente completamente inundada de metástasis por mama infiltrativa sin fractura aquí tenemos el ejemplo de lo que es en la en la fila superior estas secuencias en colangiogramas nuevamente ojo simple pues pueden ver las mismas secuencias las superiores sin aplicar de él deep learning en las inferiores con el deep learning nuevamente hay una ventaja de tiempo y resolución igualmente acá miren cómo está ruidosa la secuencia de ADC y de difusión y cómo se se avisa en las siguientes imágenes de abajo por cierto esta sí era una resonancia completamente normal pero no para ahí o sea en mi campo esto cada vez ese es el campo de la radiología en general pero el campo de intervención esto se sigue propagando a niveles que nunca bueno que necesitábamos esa información por ejemplo ahorita machine learning nos está ayudando a hacer aquí en Guatemala pues hacemos bastante casos de tips en derivaciones portosistémicas en pacientes con hipertensión portal y muchas de las preguntas es bueno qué posibilidades tiene que se vuelve encefalopático el paciente y como pueden ver nosotros a veces usamos el MELT score y otros scores a los cuales les aplicamos números y ahorita ya a través de esta base de datos podemos predecir más rápido qué pacientes pueden sufrir de eso y qué podemos hacer para prevenirlo la presencia de un hallazgo muy sutil donde el el radiólogo tuvo que ir de regreso a ver si este hallazgo de hipertensidad en el lóbulo temporal derecho era un hallazgo verdadero o negativo y se sugirió el hacer una resonancia y el área donde se había sospechado que hubiera hemorragia era un área negativa realmente un área donde había un poquito de atrofia atrofia se le dan del lóbulo temporal derecho además de la atrofia global que tenía el paciente pero si se dan cuenta el paciente tiene otro hallazgo que es muy importante para el paciente acá el paciente tiene un aneurisma del segmento de estable m2 de bacteria cerebral media en esta posición así que a pesar de que el hallazgo fue tan sutil y que el alerta de la inteligencia artificial fue falsamente negativo positivo o negativo el paciente se benefició del seguimiento para ver si era positivo la hemorragia teniendo ahora el diagnóstico final de un aneurisma que puede ser tratado y puede mejorar o puede básicamente salvar la vida de un paciente con ese problema y entonces eso es lo importante de muchas veces tener la ayuda de de esta tecnología como para para la persona es un accidental esto nos ayuda a seguir investigando pacientes que tengan hallazgos sutiles entonces aquí realmente el hallazgo incidental de la tomografía paró siendo un área de para el AI a pesar que fue falsamente positivo caso interesante así que muchas gracias muchas gracias Mario excelentes casos yo creo que vino a ilustrar muy bien el el efecto que esta tecnología tiene en el trabajo diario del radiólogo y al final de cuentas redunda en beneficio del paciente te agradezco mucho tu colaboración desde San Antonio y esperemos que podamos seguir colaborando de alguna manera con a medida que esta tecnología pues se haga para para difundir la tecnología más aquí en nuestro medio quiero que vean este ejemplo entonces ahorita ya podemos detectar las imágenes ya sabemos cómo es el flujograma y ahora qué hacemos para reportarlo porque todos los todos los médicos quieren saber qué es lo que está pasando y quieren tener un reporte del caso entonces es donde esta maquinita que vieron el Nuance viene a ayudarnos ya que en este caso de un paciente que tuvo una ahí la lesión es obvia en esta resonancia que por cierto ya está segmentada esto es lo bonito no sólo clasifica sino que segmenta donde está la lesión la base de datos que se alimentó en este algoritmo incluía atlas de resonancia magnética completa normal de todos los territorios cerebrales entonces podemos inferir de una vez qué son las áreas y qué y cuál que nos sirven no sólo para el diagnóstico por supuesto tratamiento pero pronóstico por ejemplo entonces ahí tenemos una una lesión isquémica enorme de la arteria cerebral media derecha y lee el informe radiológico en base a la historia clínica que se vio en este paciente no es que esté mala la descripción dice amplia área de difusión restringida en el territorio de la arteria cerebral media derecha que involucra principalmente el lóbulo temporal el lóbulo parietal derecho y porciones del lóbulo frontal derecho el área mide 11 por 4.8 el tamaño de los ventrículos es compatible con la edad ese es el reporte del radiólogo que dice inteligencia artificial área de difusión distingida dentro del hemisferio cerebral derecho con 165 punto 195 cc de volumen en territorio de la arteria cerebral media y posiblemente la enticulestría lateral el área involucra las siguientes regiones del cerebro ganglios basales sustancia blanca profunda lóbulo frontal ínsula lóbulo parietal y lóbulo temporal no hay hidrocefaria y el aspects es calculado en 2 a 3 ese reporte lo recibe el neurólogo o el neurocirujano y están satisfechos entonces a lo que va es que nosotros ya va a generar un reporte inteligente el cual va a ampliar nuestra descripción no todos somos neuroradiólogos no todos somos radiólogos pediátricos cada uno tiene un tipo de lenguaje diferente o músculos esqueléticos por ejemplo pero esta parte va a ser fenomenal ¿cuáles son las unas desventajas? y sólo enumerándolo rápidamente porque por aras del tiempo no vamos a poder entrar a consideración de cada una de ellas por supuesto la consideración ética no está establecido no hay guías no hay regulaciones y se están trabajando arduamente en ellas eso involucra la privacidad de los datos de los pacientes el mismo algoritmo puede ser sesgado en base a sexo raza de los pacientes edad que esos sesgos son importantes de minimizar en base a los datos que se le alimentan y por supuesto la validación y la de los datos es importante que tiene que ser hecho por el ser humano ¿cómo está revolucionando el campo de la religión de varias formas? para ir sumarizando mejorando la precisión diagnóstica acelerando análisis de imágenes la asistencia en toma de decisiones personalizando la medicina hoy no hablamos de radiomics que es una rama muy interesante en el manejo del paciente oncológico y que se puede preparar otra clase solo de eso en base a lo que hemos visto la optimización del flujo de trabajo como ven ustedes en el flujo grama el control de calidad y estandarización que es muy importante investigación y desarrollo cualquiera de los que están aquí pueden meter pueden hacer un trabajo investigacional meterse a Giphot llevar su base de datos que quieran tener hay open source hay abiertos en cada en la en bibliotecas virtuales que ustedes pueden solicitar ingreso ahí y lo que ustedes quieren investigar y lo alimentan al a la red artificial y pueden sacar ahí sus conclusiones y por supuesto no digamos educando a los nuevos radiólogos o sea ya los sistemas de inteligencia artificial van a comparar los reportes de ellos con el de inteligencia artificial les va a dar la retrolimitación donde fallaron que es cuáles son los hallazgos más importantes que debieron haber descrito van a poder usar una amplia pero amplia base de datos que hace algunos 10 años los que se entrenaron yo igual cuando me entrené hace 20 años no tenía más que las que me proveía del hospital y lo que uno podía leer en revistas ¿qué pasa? ¿somos amigos o somos enemigos con inteligencia artificial? y yo creo que esto es lo más importante la pregunta es equivocada si la inteligencia artificial va a reemplazar los radiologos la pregunta o la respuesta correcta mejor dicho es los radiólogos que usan inteligencia artificial reemplazarán a los radiólogos que no lo hacen y esto aplica a todas las especialidades este es Matt Morrow que esto fue hace dos días fue lo que lo que como presidente de la RSNA dijo en su opening ceremony si adoptamos constantemente el cambio y nos adaptamos rápidamente a las innovaciones tecnológicas y en la práctica reaccionamos y respondemos a nuestros puntos de inflexión y nos mantenemos vigilantes y tal vez incluso un poco paranoicos que eso es cierto la radiología sin duda disfrutará de un futuro robusto emocionante y brillante ahí está una serie de conclusiones que creo que lo que ya las mencionamos pero tal vez en los prospectos futuros tal como asistencia en procedimientos intervencionistas e integración con otras especialidades y el sistema de salud en general es donde creo que va a ser un impacto futuro más rápido todo lo demás pareciera que ya está en automático y si quieren ustedes empezar con algo deberían empezar con este artículo que dice cómo empezar a aprender de deep learning y es esta y les da más o menos una idea de dónde ir a buscar y dónde es entrenar en esto con esto doy terminada mi plática les agradezco nuevamente al doctor Moralejo y a su equipo la invitación a se a a a a a a a b savpos